¿Tuviste la oportunidad de abrazar a tu torturador? Casi sí. ¿Casi sí? Casi sí, fíjate. ¿Qué pasó? Mira, fue una escena bien bonita. Yo tenía en ese tiempo un taller con mi mujer de artesanía preciosa. La alia, entre las otras cosas que hacía, tejía como los dioses. Y cuando yo caí preso en la tortura, estaba... Bueno, menos más que era joven, bien guapo en esa época. Estaba en pelota ahí en la parrilla de la tortura. Y de repente, entre las preguntas que te hacen, porque esto fue una locura, me preguntan, ¿Usted que tiene taller tejido, usted sabe lo que es una lazada? Sí, le digo, una lazada es un punto que se pasa sin tejer. ¿Usted me podría enseñar a hacer una lazada? Claro, me digo, yo estaba vendado, yo estaba en mi tortura ahora, era una chica. Yo estaba vendado en la parrilla, así atado, en la cama con corriente. Entonces, ya, saquen de la venda. Y yo en pelota en la cama, así en la parrilla, con esta chica, que era de una belleza. Oye, bebé. Espectacular. Con una guatita así. ¿Su rayita? Su rayita. ¿Embrazada? Así, una guatita, le estaba tejiendo un chalequito a su niño. Entonces, yo en pelota, haciéndole la lazada, así, diciéndole, mira, un punto así, es para un ojalito, y esto y el otro. Y al final, como que la miré a los ojos, y ella me miró, y algo pasó muy profundo. Y me acuerdo de su nombre, Mónica. Muchos años después, yo estaba haciendo una cola en un banco para cobrar a un chiqui. ¿Mónica? Sí, me dice. Le dije, perdona, soy Pedro Engle, le digo, nos conocimos en unas circunstancias no muy agradables. Ah, sí, eh, ¿dónde? En Puchuncabí, le digo yo. Quiero hacerte una sola pregunta, pero... Se fue. Partió y no me tuvo confianza.